Hola, ¿cómo estás? Buenísimas noches. 0.16 del día 16 de diciembre del año 2019. Faltan 15 días para terminar el año. Y lo que vamos a hacer es te vamos a contar en 5 o 6 minutos qué pasó del 11 de diciembre al 13 de diciembre. Después vamos a hacer otros dos programas, pero en principio te planteamos novedades. Sin contar que hoy tenemos el nuevo 30% de recargo para el dólar turista, problemas con la gente que viaja al exterior, problemas con los alquileres en la costa y con muchas cosas más. También con el tema de las retenciones, que en realidad es un ajuste de lo que había hecho Mauricio Macri. El problema de Venezuela que puede llegar a arder la situación y meterse a Estados Unidos más todavía. Quizás hay mucho ruido porque estoy en mi terraza disfrutando de la parrilla vacía. Obviamente está el nido vacío, está la billetera vacía y está la parrilla vacía. Nueva super, nueva super o nueva super o nueva superintendente. Aparentemente es una mujer, todos los caminos lo conducen y el nombre de Adriana Guida, actuaria de Provincia Vida, es el nombre, es una señal, lo dicen todos. Ahora lo último lo digo yo. Antes no lo dije. De la niña de Alberto Fernández y de Claudio Moroni. Yo creo que en realidad es Claudio Moroni, el ex superintendente dos veces, ex gerente técnico y ex titular de la CIGEN y de la FICO en el kirnerismo. Es el empleado del medio Alberto Fernández continuamente cuando necesita algo. Recuerden que, ya lo vuelvo a decir, cuando Alberto Fernández necesitaba a alguien en la CIGEN que firme todo lo que hacía debido porque Alejandra Minicheri no lo podía hacer porque era la esposa. Después de tres días de reflexión, Claudio Moroni fue a la FIP y lo puso a Miguel Baelo del 2004 al 2008 en la superintendencia de seguro de la Nación. Fue el 21 de octubre del 2004 cuando asumió en la CIGEN. Bueno, no se consultó al mercado como siempre. La idea es injusto de una compañía, de un grupo bastante conflictivo con el mercado. La intónica sería qué tipo de gestión. Si sería estilo K, estilo Posharni, estilo Paso, estilo Moroni, estilo Baelo. No sabemos qué va a ser. Si usted es productor, bueno, le cuento esto porque a usted siempre... Esto es como vio cuando dicen que la variable de ajuste es el salario de los trabajadores. Bueno, la variable de ajuste en el mercado asegurador son siempre normativas hacia el productor y lo que se pone a analizar es, como fue con la ley de riesgo de trabajo, la comisión del productor y después con otras prerrogativas sobre controlar o hostigar, perseguir muchas veces, no siempre, a los productores y no ponerse a ver a las compañías en la situación en la que están. Recuerden que Paso hizo 71 hojas de agenda 2019-2023, que lo voy a hablar mañana, y de lo que hizo en el 2017-2019 solamente cerró una compañía y hay 7 procesos judiciales por eso y hay un procesado que va a juicio oral, son un gerente y un subgerente. Realmente lo hizo muy mal y no controló las que tenía que controlar y habilitó patente de corsario para muchas aseguradoras que tenían que seguir inhibidas y fueron deliberadamente, sospechosamente desinhibidas. No sabemos pero de algo estamos seguros, ninguna aseguradora fue consultada, fien al estilo de los últimos super y con una falta total de lobby o de unidad de gestión. No decimos unidad de todos juntos, sino una agenda común entre empresarios, decir che, definamos, tratemos de pedir que nos consulten o nos den una variable de candidatos. No hay diálogo ni consulta al mercado. Era la aseguradora indicada de donde podía salir una super y algunos dicen que nunca, pero fue así. En la Asociación Argentina de Compañía de Seguros asumió Santos, Gonzalo Santos, CEO de Sura, y buscan un director ejecutivo al estilo Astelarra o Lorman o algo así. Hay candidatos, algunos dicen Piantaní de Exmafre y es gerente de evaluación que ya tuvo entrevista, otros dicen Perú, que hay otros. Experta seguro fue autorizada en autos, obviamente el grupo Huertin, recuerde que Huertin fue el que definió el B20 en la Argentina, paso puso a Huertin y a Alejandro Simón de Sancor y él decidía todo. Por ende, Experta era una de las empresas queribles, deseables y a la que se le daba todo lo que pedía, ¿no? Después hay otras más como Galena y otras. Prudencia fuera de caución ambiental, salió del negocio de la caución ambiental que estaba con testimonio y algunas más. Escorrea seguro fuera de juego, Game Over se llama, o Game Over, escrito, porque en realidad el raseguro no tiene gracia, salvo algún negocito puntual, pero hoy no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar dentro de seis meses, esto es una cuestión, creo que esto es un polvorín, digamos, analizando las medidas que están tomando. Quizás en el fondo terminan siendo buenas, pero no da la impresión. Cuando yo lo escuché hablar de Alberto Fernández, obviamente no le creí mucho lo que dijo, pero dijo que las tarifas no tenían que aumentar, se iba a retrotraer el aumento. Las tarifas van a aumentar, no va a haber congelamiento de tarifas y el tema de ganancias va a ser otro tema, por eso va a afectar mucho el tema de los seguros de vida también. Garantía mutual, el recurso conseguido a raíz de una sanción que le dieron por haber tomado cartera de protección mutual y no había hecho la reserva que corresponde, me parece que lo tiene que hacer. Y por último, Podjarni, que fue superintendente de Seguro de la Nación en el año 2016, que cerró Interacción ART y cerró Federal Seguros, se había ido a Nación Leasing y a algunas empresas más y anteriormente estaba en el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES. Esa plata que se habían robado o captado o, digamos, cuando fue absorbido la SAE FJP por la ANSES, bueno, él era el responsable. Volvió una mañana y ahora es el nuevo titular del Fondo de Garantía Recíproca. ¿Qué tenemos para mañana? Y ya termino, pues son 6 minutos 27. Una buena charla de inteligencia comercial para preguntarle al productor ¿cuál es? Después la otra, el paso y su autorregulación. ¿Por qué no quiere autorregulación si cualquier licenciado en relaciones en seguridad e higiene del trabajo está colegiado? Un licenciado en relaciones en higiene y seguridad al trabajo. Un martillero, el que hace los contratos de alquiler. Y después solvencia 2, supervisión basada en riesgo y todo lo demás. Y esos van a ser los temas que vamos a charlar y un poquito para darles la idea de los temas que van a ir viendo continuamente. Esto fue todo por hoy. Le di todas las noticias, le dije lo que va a pasar el lunes y lo que viene en el mercado con... Recuerden, el mercado asegurador, como fue inciso K con los K, inciso M con Macri, ahora va a ser inciso algo y va a haber, se llama, hay que poner plata. Es decir, si vos sos productor de seguros es porque tenés plata. Si tu asegurado tiene un Audi o un auto cero kilómetros es porque tiene plata. Le van a sacar plata a los que tienen, a los que ganan, a los que viajan, a los que producen, para darle, no sé, los planes sociales, aumentar los choriplanes, Argentina descansa, o pagarle como corresponde a los jubilados. Pero es un problema que va a traer cola porque me parece que no es la cuestión. La solidaridad impuesta no es lo que corresponde. Nos estamos viendo mañana o hoy en un rato, 16 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.